Gracias a todos y muchas gracias por esta invitación y este lugar así de estar en la cabecera mirando a tantos expertos de nuestro país y de otros países y preparando un encuentro tan interesante, tan justifico como el que vamos a tener en Uruguay. Bueno, escuchar un poquito lo que se ha consensuado, todo hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que empezar por algo, ¿no? Y, bueno, el asunto es no parar. Lo peor es estar y estar listos mirar para que todavía hablamos de no hacer, de hacer, podemos equivocarnos, por ahí algunos dicen no, otro ciclo, consensuado y seguir adelante. La historia de la institución de un vecino, de un placer macho, es el ejemplo de cómo cuando uno tiene un objetivo claro y está convencida o convencido de que eso es lo que hay que hacer, no importa, 35 años como los que llevamos, va viendo el camino, porque vamos consiguiendo logros. Nada es fácil ni nada se hace de un día para el otro. A veces la ansiedad, la angustia, se hace que uno exija más de lo que se puede, todo tiene que ser resuelto para que sea duradero, y que no sea una ilusión que se desmanezca después porque es imposible hacerla. Todo lo que han mencionado, yo soy docente y para mí es educación fundamental, creo que educar al pueblo es hacerlo libre de pensamiento y que puede exigir a través de su claridad mental en los derechos que le caben. Derechos humanos son todos, se han violado en nuestros países los derechos humanos, hay que castigar, no perder la memoria y castigo la justicia. Sin justicia, todo lo demás se queda en un tembladial con el peligro de que se repita. Y la verdad, yo creo que en nuestras partes, en nuestros países, hay hojas centrales, porque no han sido escritas de nuestra historia, porque no les conviene a algunos. Esa historia hay que escribirla, o reescribirla, y con cosas del siglo XXI, porque esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y el protagonista nos consta, en nuestro país, yo hablo con la Argentina, el protagonista es el pueblo. El gobierno está elegido y está puesto para que dé respuestas a nuestras necesidades, pero el que empuja, el que provoca, el que exige, es el pueblo. Y las cosas se han conseguido, en este país, tener que, por ejemplo, algo tan valioso fue la democracia, y la democracia más larga de nuestra historia. Yo tengo memoria, porque nací con dictaduras, viví con dictaduras, y esta dictadura fue tan atroz que creo que marcó el final de la facilidad de no ser parte de la historia. Hoy nuestros pobres son parte de la historia, se movilizan, exigen y coincido, y que es muy buena la participación exigente de los derechos que todavía no se consiguen. Y esta democracia, que cuidar la democracia de nuestros países, hay que cuidarlas, respetando las diferencias, porque todos los países no pensamos igual, no somos iguales, nuestras culturas tienen variedades de subvalidaciones, que por supuesto serán de lo que surja, ejecutadas en el país de acuerdo a su propia identidad, es lo que hay que respetar. Yo creo que me alegro, como la edad que tengo, con lo que me ha tocado vivir, en honor a la lucha, esta movilización social que hay en nuestra querida patria grande. Es una movilización increíble, que nunca se ha visto con esta eferricencia, esta persistencia y esta confrontación que hay con aquellos que todavía, bueno, hacen golpes de Estado y imponen situaciones excepcionales, como le tocó a Lugur, como ha tocado también en otros lugares de nuestras patrias. Así que bueno, ¿qué puedo decir? Voy a estar, agradezco mucho la invitación, aprendo todos los días, de ustedes voy a aprender muchísimo para poder retransmitir, para ir a usar estrategias para nuestra tarea, que es una tarea que si ustedes me dicen que vengo a la mañana, tengo una agenda, pero que va a surgir nunca se sabe. Entonces esa oportunidad de hacer lo que hace falta en ese momento y no dejar para la mañana, que es lo que moviliza que uno tenga el éxito dentro, es haber encontrado hasta ahora a los cuatrocientos nietos que son libres y en la mañana. Muchas gracias por esto que me han convertido, estoy muy emocionada. Nos vemos entonces en Montevideo y a seguir luchando con las manos bien fuertes. ¡Gracias!